Hola, mi nombre es AJRR, Adriana Rodríguez, y esta es mi segunda colaboración para el Maratón Guadalibro Reyes de mis amigos Charla de Libros. Es una narrativa que titulé Susurros de Invierno. Espero y la disfruten. El viento trae voces, lejanas, casi calladas, de todos lados del mundo. Susurra entre el vaivén de la existencia y mi ausencia, sintiendo los pasos. Mi abuela contaba que los vientos se llevan las palabras, las voces, las promesas de quienes las proferimos, que se van a recorrer caminos dando la vuelta al mundo, y que cada invierno regresen a recordarnos lo que dijimos, lo que quisimos, lo que prometimos. Por eso es importante cuidar lo que arrojamos al viento, ya que cada año regresa a nosotros en los vientos de invierno. Sus ojos se caían hacia los costados, como si se derritiera por ambos lados. Mi madre acunaba al niño Jesús en el pesebre. Los arbustos secos decoraban la entrada, mientras afuera la nieve caía. No había visto antes una figura religiosa que tuviera tal defecto. Después de ir a adorarlo, era difícil no notar su peculiaridad. Un ojo lo tenía más abierto que el otro, y el otro más abajo que el uno. Aún así, quien lo veía, solo atinaba a decir, ¡qué hermoso! Dejándome sumergida en la duda. ¿Acaso no miraban lo mismo que yo? Mi abuela solía mirarme de reojo y hacía una mueca de negación. Después se giraba hacia mí y decía, ¡es hermoso, querida! ¡Es hermoso! A mí me seguía pareciendo curioso, una mezcla entre feo, extraño y poco ordinario, pero era menos agresivo para referirme a un niño, aunque fuera de resina. La abuela siempre decía, ¡cuida lo que dices, regresará a ti el próximo año! Si has herido a alguien, volverá el susurro con el viento. Recuerdo bien ese año, a vísperas de Navidad, la abuela realizó su último viaje. Ya no pudo regresar con nosotros. Recuerdo que lloré mucho, estaba enojada y quería maldecir al viento. Entonces vi al niño de los ojos derretidos y recordé lo que decía la abuela, ¡cuida muy bien lo que dices! Y aún con el llanto y el moco escurrido, dije al viento, ¡te quiero, abuela! Pasó justo un año después de su partida. La casa la decoraban con las serpentinas de colores que tanto le gustaban a la abuela. Los nietecitos corríamos por todos lados como era costumbre. La familia en la cocina preparaba la comida para la cena. Cuando una brisa entró fuerte abriendo las puertas de par en par, un suave aroma familiar inundó la habitación y todos pudimos reconocer en él el perfume de la abuela. Yo también te quiero, escuché entre los susurros de invierno. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego.